elección presidencial en eeuu clara para el gobierno petro un eventual triunfo de donald tron hoy favorito en las encuestas podría complicarle mucho el segundo tramo al gobierno izquierda colombiana casa al preguntar a varios analistas políticos sobre los grandes retos del presidente petro este 2024 uno respondió que se está hablando mucho de lo que ocurre a nivel local pero se olvida que en eeuu habrá elecciones presidenciales y que allí un eventual triunfo de donald tron hoy favorito en las encuestas podría complicarle mucho el segundo tramo al gobierno izquierda del colombiano sin chance 1 a raíz de las informaciones que circularon la semana pasada en torno a que el gobierno estaría preparando un proyecto de ley para modificar la ley general de inteligencia trascendió que varios congresistas de la oposición señalaron que la casa de nariño sabía que no tenía los votos en senado o en cámara para sacar avante en una iniciativa de semejantes implicaciones sin chance 2 no le veo el más mínimo chance un proyecto como ese es más creo que ni siquiera tiene piso real esas versiones el gobierno sabe que un proyecto así no pasaría en el congreso y menos a un presidente izquierda de tu a tu tendría más futuro el de la legalización de la marihuana que autorizar la petro una reforma al sistema inteligencia preciso una alta fuente parlamentaria en charla off de récord con el nuevo siglo prioridades los partidos políticos tienen previstas en las reuniones de sus directorios y bancadas parlamentarias para la segunda quincena de este mes en esos conclave se definirá lo relativo a la agenda de proyectos que llevarán al congreso a partir del 16 de febrero así como los preparativos para sus convenciones y la estrategia política en general para el 2024 agenda tempranera las versiones en torno a que el presidente petro se tomaría unos días de vacaciones al comienzo de enero no resultaron ciertas una alta fuente gubernamental indicó que el jefe de estado trabajará de largo este mes y que tiene una agenda regional bastante apretada con giras a distintas ciudades para iniciar coordinación con los nuevos alcaldes y gobernadores